¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Bueno, el día de hoy vamos a estar con un reto, que es de ceviche, ¿sí? Que hoy día acompáñanos para ver de qué se trata. Bienvenidos al Mercado Santo Dominguito. Estamos a la espera de otro grupo que viene también a hacer pruebas de nuestro ceviche. Vienen a ver si pueden formar parte del club de cevicheros que hemos formado acá. ¡Aroga! No sé. No, pero creo que el picante aparte lo traemos. Adiós. No sé. No, el juguito es picante. Que se vea de color. ¡Tengo miedo! No quiero. Que se vea de color sangre. Lo que van a comer. Eso es lo que venimos a pincar. Lo veo como normal. Tranqui, tranqui, no man. ¿Qué picante trae? Estamos aquí en el Mercado Santo Dominguito, puerta número 11. Aquí nos ha traído Kaira, junto con Leandre, que está acá en su celular en el vicio. Probando cámara. Mi floreces toda la vida, dice. Cero picante. No, cero, ¿no? No, yo pensaba que te presta comida. Es picante, desaguante, soportable. Déjame. Déjame ser. Ya mira, espérate. Antes de que te arda, tú vas a decir a mi hijo. De que ella no te ama. Comencemos. Comencemos. Púlminos, un reto cevichero. ¡Vamos! 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 Ya perteneces al cruce vichero oficial. Hácelo. ¿Hácelo o no? La siguiente víctima. Hácelo como una espada, dale como una espada, lo como una espada. La siguiente víctima es el cruce vichero. ¡Vámonos! Hácelo. ¡Ya! 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 ¡Bájame la lengua! ¡Sácame la pepita! ¡Ach! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay mira! Me está dando como un beri beri Respira, ¿si? Y se te va a pasar, respira La mía se me pasó ya Respira ¡Mira! ¡Me estoy listo a ayudar! ¡Marcelo está llorando! ¡Estoy llorando! ¡Marcelo está llorando! ¡Estoy llorando, estoy llorando! ¡Vamos! Respira, respira Respira, respira, si no te va a picar más Respira, respira Por la boca no, sana, por la nariz Por la boca te pica más Y ahora prepárense porque te va a caer todo el fluido ¡Metrone, metrone! Bueno muchachos, ahí ya quedó todo ¡Para lá! ¡Lo whp! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo opino que deberían cortarle un poquito más. ¡Cállate! No, estás loco. ¡Y si me muero ya! Solo un poquito más. Es por el reto, Sandra. Los problemas. Tengo el resto del corte de pelo. Ahora con Leandry. No puedo comer nada. ¡Está todo malada! Esperita, vamos a llegar a un consenso, ¿sí? ¿No salen, ves? ¡Cállate! ¡Ven, ven, ven! ¡Papá, salí! ¡Uy! ¡No me eché ni la condicionadora! No, 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 no! ¡Aguanta! ¡Papá, salí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Kaira, te dije las puntas Kaira, en que fallamos, no me supe explicar, tiene que ser su mechoncito de colorado, pero que no se vea, no se vea. Seguimos con el reto, yo estoy en mi entreno y con su mechoncito, ella me lo va a dar, ella me lo va a dar. No, píntale mejor. A ver, a todos, a todos deberíamos estar aquí así que... Ya Marcelo, ya, ya, el Marcelo, el Marcelo. El mío también está corto. Ya, ya, ya. Marcelo, ven. No, yo me voy. Ya, ya, a la silla, a la silla. ¿Quieres hacer nada? A la silla, a la silla. No le malogres hoy, no le malogres. No, no se nota. Aquí, aquí, aquí. A la buena, la buena. A ver Marcelo, a ver. No se nota. A ver, déjame ver. No, no se nota. ¿Siguiro a este reto? ¿Ah? ¿Siguiro a este reto? Si ya te contaste tú. Sandra, Sandra. Que mente. No se nota. Sandra. ¿Cuánto es? Falta a Wendy, Wendy. Si quiere bastante, Wendy. Se nota. Wendy, algo. Tiene que poner algo a la Wendy. Juan, Juan, la Wendy. Se viene por el de Wendy. La Wendy, a la Wendy. ¡Aaah! Gracias por llegar hasta el final del video. Si no estás suscrito, recuerda que puedes suscribirte en este preciso momento apretando El botón rojito aquí abajo en el video Si te gustó el video dale manito arriba Así yo podré saber a cuantas personas Les ha gustado el video No olviden en activar la campanita Así Youtube les avisará cada vez que estoy subiendo un nuevo video Compartan este video con todos sus amigos En sus redes sociales Y sin más preámbulos nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete!